un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y realmente no fueron muchas las peleas de gran importancia que se efectuaron este fin de semana y creo que lo más importante realmente estuvo en los ángeles california donde se discutió un título mundial en los pesos super gallos por la organización mundial de boxeo y en este caso el mexicano immanuel navarrete fue a defender su faja frente al hasta entonces invicto su compatriota francisco de vaca de quien ya yo había comentado en otro programa que independientemente de que había mantenido su récord inmaculado no era menos cierto de que sus oponentes previos realmente no habían sido tan reconocidos y que esta prueba frente a navarrete iba a ser la de fuego para él y a pesar de que realmente se le vio muy bien al principio del combate al salir con gran ímpetu a lanzar sus combinaciones frente al campeón este se mantuvo fiel a su estilo de ataque y su fortaleza se impuso en definitiva ante un valiente de vaca lo cierto fue que ya en el tercer round en que navarrete comenzó a sentir que ya lo tenía tras conectarle el primer golpe contundente entonces no lo dejó respirar ni un segundo hasta el final donde un vendaval de golpes obligó al árbitro a detener el pleito a pesar de que el combate duró solo unos tres rounds fue una pelea atractiva debido a que de vaca como dije salió con gran ímpetu a aceptarle la guerra al campeón con esta victoria navarrete se ratifica como campeón super gallo en la división y de acuerdo a sus propias palabras su deseo es el de unificar pero pienso que no deberá demorar mucho para eso pues es otro de los que de acuerdo a su físico pudiera moverse pronto a la división siguiente en este caso a los plumas y para una unificación en los super gallos estaríamos hablando o de rey vargas o de daniel román en este caso en fin independientemente de que navarrete llegaba con todo el favoritismo a esta pelea lo cierto fue que cumplió su cometido ante un valiente de vaca y en la misma velada otra pelea interesante fue la de jesse magdaleno contra el combativo rafael rivera en este caso en los pesos plumas y a quien derrotó por decisión técnica en el noveno asalto producto de una profunda cortadura originada encima de su nariz rafael rivera ya había peleado este año contra leo santacruz con quien perdió por decisión ribera trató todo el tiempo pero la técnica el boxeo ese contragolpeo en las esquinas de magdaleno marcó la diferencia durante toda la pelea y al momento de la detención de la pelea su puntuación era muy ventajosa magdaleno quien fuera campeón en los super gallos ahora incursiona en los plumas con malas intenciones realmente y parece quiere demostrar que su sorpresiva derrota con isaac doboe fue sólo un desliz que no le va a impedir ir en busca de otro título y tal vez esté a las puertas de discutirlo y quien sabe si leo santacruz sea el indicado en este caso de acuerdo a lo que se apreció hoy en su pelea magdaleno debido a que boxea muy bien y se aprecia con grandes bríos pudiera llegar a ser un boxeador peligroso para cualquiera para cualquier campeón otro que se ratifica entre los boxeadores a derrotar en esta difícil división pluma y el otro acontecimiento este más que importante que ocurrió este fin de semana en este caso el pasado viernes fue el fallecimiento de una de las grandes leyendas no sólo del boxeo latino sino mundial jose mantequilla nápoles mantequilla dejó una estela de grandes hazañas en el boxeo en una época en que los mejores se enfrentaban a los mejores y mantuvo durante siete años su reinado de campeón mundial cetro que conquistó en 1969 jose nápoles nació en cuba pero vivió 60 años de su vida en méxico donde logró sus más grandes hazañas durante su carrera profesional y sirvió de ejemplo a muchos boxeadores mexicanos como el mismísimo carlos zarate uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos quien declaró que mantequilla le sirvió de inspiración para su carrera la gran técnica boxística de mantequilla su increíble ímpetu para obtener la victoria y ese formidable récord de 81 victorias con 7 derrotas sin 54 nocaos lo dicen todo muchos lo consideran uno de los welters mejores de todos los tiempos y su muerte representa una gran pérdida pues además de ser el gran boxeador como se sabía era una gran persona sólo que los embates de la vida no perdonan a veces y a la larga la muerte llega siempre sin remedio mis condolencias para la familia del cubano mexicano mantequilla nápoles ha muerto una gran leyenda muchas gracias quiero saludar en este programa al amigo jorge luis pérez cardona allá en tamaulipas méxico a fernando padrón quien nos visita desde kiev al amigo david gonzález en san diego al amigo laurence de herrera en colorado y al amigo rob bena allá en méxico a todos ellos muchas gracias por estar presente en mis programas muchas bendiciones nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha y ¡Suscríbete!